Raimondo 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 Besar tus labios quisiera, no la gremia salderosa Si por el pobre me pereces, yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por el pobre me pereces, yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Malagueña salderosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salderosa Malagueña salderosa Malagueña salderosa ¡Gracias! ¡Gosarango, señores!